Ya es oficial, toma protesta el nuevo patronato de los Centros de Integración Juvenil en la capital yucateca, el cual quedará bajo la presidencia de Laura Castro. En su discurso, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, reconoció la labor de los Centros de Integración Juvenil e invitó a la coordinación conjunta para la realización de actividades y el combate a los males que aquejan a los jóvenes hoy en día. Una etapa que queremos aprovechar al máximo de coordinación, de unión de esfuerzos, de no desperdiciar energía ni recursos en buscar los mismos objetivos. Por su parte, en entrevista para Eclipse Televisión, la Presidenta de los Centros de Integración Juvenil, Laura Castro, señaló como uno de los principales objetivos de este nuevo patronato la creación de un centro que se especializa en tratamientos de casos delicados a los jóvenes yucatecos. Es construir la unidad de internamiento, donde todos esos casos que son un poco más complicados de tratar, pues la gente se pueda quedar a tener un tratamiento en unas instalaciones dignas. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Grupo Eclipse, Xomara Padilla.